Subtitulado por Jnkoil 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 La he liado, perdón. Mira al otro lado, panza, 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 panza. Milorista, milorista, milorista. Oh, fuck. Yo no puedo durar mucho aquí, ¿sabes? No llega. Ah, sigue ahí solo. Tiene flip. Me da media, uno arriba. Sigue. No, no puedo seguir nada bien. Mátale y es gol. Bueno, dale bien. Joder, la dejo, la dejo. Tengo que aguantar. Mátale. Voy yo, voy yo, voy yo. Me aguanto en portería. Llego otra. He fallado. Tiempo, no va nadie, no va nadie. ¿Vienes? Aguanté todo. La derecha. Estoy cero ya. Tiempo, tiempo, tiempo. Me va a pillar nitro aquí, ¿no? Arriba la derecha. Tengo tiempo, voy yo, tengo tiempo. Que bien, que bien. Fallao. ¿Estás en medio? No ha podido matar a nadie. He fallado. Estoy detrás, ya está, que voy. Ponte izquierdo y voy yo. No ha podido matar a nadie. ¿Otra? ¿Otra? Detrás vuestra. Voy a ver, es una choprilla. Ah, guau. He intentado matar, me he matado. Voy detrás. Voy para atrás del todo. Voy para atrás del todo. Voy para atrás del todo. Bueno, pues no hay. Bueno, pues no hay. Buen robador, pues este detrás. Vale, voy yo, voy yo, está bien. Voy yo, voy yo, se da gana. ¿Yo no? Ahí no hay. Estoy detrás. No lo puedo chocar. No hay ni a matar. Bueno. Bueno, aquí. Estoy detrás. Estoy el food de atrás. Aguanto. No puedo dejar que me diga. Voy yo, voy yo, voy yo. Ahí, pero ahí solo, solo. Estoy a 12. Tengo que entrar aquí. Te da con esto. Hay 100 por ahí. Ahí va, uno por ahí. ¿Pared? Open, si la redirecteas bien. Qué mierda. No pillo. Estoy en medio. Estoy en medio. Estás esperando, ¿no? Estoy detrás. Aguanto. Pilla el boost, me voy para atrás. Pilla tú, 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 tú. Un pollo, déjala. ¿Puedes? ¿Para antes? Estoy en medio. Ahí va. Estoy otra vez. Estoy detrás. Aguanto, aguanto. Me viene a matar, me viene a matar. Tranquilo. Voy. 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 Está bien. 6-0. Tardo más o mucho. No puedo irme. Tengo tiempo. Llevo, 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 llevo. No sé si podía. Intento. Intento seguirme. Me la gano, me la gano. Voy a Ray. Voy a Ray para mí. Sigue, sigue otro. Puede. Open. Es open. Ay. Poco se habla de que llevo 900 puntos, eh. Bueno. Bueno, está bien. Yo soy un mero espectador este partido, la verdad. No, no pasa nada. No pasa nada. No, 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 no. Ya hay, Farid. ¿Puedes? Me le ha acabado el buro. Estoy en medio. No, yo. Medio. Uy. Me va. Está bien. Open. Ay, me lo de toque. Vamos a ser. Qué golazo, hermano. No, no, no. Qué verdad es que... Ah, es verdad. Estoy siendo raro uno, la verdad. Ah, es que sí. Es que me noto como un tanque. Vamos a dropearla, ¿no? Hay que marcar. Awww. Hago normal. Full try, Jare. Voy ahí, Dio. Let's go. Voy yo. Bueno, voy yo. Voy a boost de medio. Voy otra. Aguanto tu doble. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. No puedo, voy a matar. Otro. Cuidado, estoy a guard. Cuidado. 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 No me entro. Se ha pillado a neutral medio. Cuidado. Cuidado. No, estoy. No, estoy. Tengo, tengo, tengo. Tengo que matar. Tengo que matar. Sigue, sigue, sigue. No haré eso. Bro, dime que no estás atrás mío, bro. Dime dónde estás. Porque es que yo literalmente... Yo también me he ido, porque me he ido por la neutral medio, la verdad. O sea, yo literalmente he visto que me he echado en queaban dos y que iba a hacer pins con ellos. Y digo, la dejo que va arriba. Igual han fallado. Se han cagado encima. Me acompaño, va. Me la dejo derecha. Va por low. Vale. Peña neutral medio. Uno arriba. Cuidado izquierdo. Cuidado. Cuidado. Muerto uno. Intento, ya me la va a ganar, creo. Pues que mal todo. Vale. Tengo que aguantar a Javi Gain. Intento cortarle yo aquí. Bueno. Uno arriba. ¿Vas? Tardo me ha dado poquillo. Vale, me quedo último. Quédate en medio. He bompeado uno. Qué fuerte que he dado. Voy medio. Me voy a aguantar. Me voy a aguantar. Ah, vale. Estoy detrás, tío. Está aquí. Estoy bompeado. Se ha podido. Me robo el bus de arriba. Me voy para atrás. Aguanto, estoy detrás, tío. Me voy para atrás, tío. Vale, vale. Estoy fuerte. Sí. Voy a con eso. Ahí no hay. Otro medio. Está bien. Voy bien. Este en segundo palo me viene a matar. Uno arriba. Estoy al lado. Este en medio está aquí. Vale. Voy a con eso. He empujado, tío. Estoy detrás. ¿Puedes? Vayao. 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 Tiempo. Un arriba. What fake reset me ha dado. A ti, torres. Aguanto. Aguanto. Aguanto, toca a medio. Aguanto, pásame. Una y una y una y dos. Open, quizás. Otro medio. Teo atrás, tío, torres. Vale, sigo, sigo, sigo. Otro es otro. Me quedo izquierdo, por si te gano. Aguantad. No puedo, no puedo. Sí, el bus de medio. Ahí va. Ha dejado fake. Sí, es un metro. Aguanto. No, no sabía my bot. No lo ha tocado. Una y. El backboard. Vas. Vale, el cuidado. Va a tocar el tiempo. Aguantad. En segundo palo. Te llevaré a partir ahora. Vale, voy yo. Aguantad. 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 ¿Lo veis? Voy, voy, voy. Estoy empujado. Estoy para atrás. Eres seco. Aguantad. Aguantad. Sigo. Aguantad. 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 Lo pego. Vale. Tu no apareció. Lo tengo que fakear. Pío de atrás. Déjamelo. Medio, otra. Rápido. Aguantad. Aguantad, fakesaréis para que se cague y ya esta. Estoy 0. Uno ahí. Cuidado, está cerca. En medio. No puedo ahí. Aguanto el toque de high. Estoy detrás, estoy ahí. Me hago poco tiempo, por debajo. Se han tirado dos, se han tirado los tres. Aguanto, aguanto, aguanto. Empujo al último. Voy a empujar al último. Estoy yo. ¿Puedes? Estoy backpose. Me quedo medio ahora. No puedo, no voy a ir. Estoy detrás. Tardo más un poquillo. Ay, en medio, me he estado empezando. Cuidado con en medio. He venido los dos. Voy a matarle. Si voy a dejar ir bien. Ya robo el bus detrás. ¿Puedes? Torre, estoy detrás. Da igual si te gana. La de izquierda. No pa' otra. Guami, guami, guami. Matarle a gol. Estos detrás tuya. Sí, detrás. Aguanto el toque de heavy game. Aguanto el toque de heavy game. Puedo girar yo. Si te giro voy a matar al Hakurum. ¿Puedes? Voy medio. Estoy tercero yo. Uno ahí. Sigue. Hago fake. Chica, chica, chica. Está bien. Tengo un peado, ¿no? Sí. Voy a robar el bus a uno. Estoy detrás. No puedo matar. ¿Qué es esto? Puedes ir tú. Sí, la entro, la entro yo. A ver, uno arriba. Quinto ya. Free. Bueno. Uno por ahí. Puedes ir tú. No llego, eh. Una arriba. Voy a aguantar al Horkurum. Me viene a matar. Bien. Ampucho con Torres. Aguanto. Fake, fake, fake. Ahí no, medio. No puedo bloquear medio. Puedo matarle. Voy a aguantar. ¿Puedes, Roy? Sí. Tengo 20 de caos yo, Torres. Vamos. Vamos un peado, vamos un peado. Vale, aguanto toque alto yo. Estoy loco. La derecha. Tillo el bus, está bien. Tengo tiempo, tiempo, tiempo. Bueno. Estoy contigo. Estoy loco, eh. Hago tiempo por aquí, así. Bien. Una arriba. Bueno. Aaaaay. Tum, tum, papu, eh. Tum, tum, papu. Aaaaay. Aaaaay! Cabe. Puedes, dos. Alro, mamut. Mata uno. Voy a aguantar. Va a tocar. Ah, me vayan, eh. De tercero. Voy a aguantar. Segundo palo. Ah, yo voy a aguantar. Ah. Qué bien, qué bien. Esa es la tienda. 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 Es la tienda.